Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, la verdad, decía el doctor Forero que se emociona uno y le tiembla las manos, me tiembla todo, literalmente, de verdad que me siento muy emocionado, por pocas veces en la vida puedo decir que me quedo casi sin palabras y les pido, me excusen si la emoción no me deja hilar muy bien lo que quería decir y compartir en este momento, saludar por supuesto a los miembros de la academia, al doctor Forero, el vicepresidente, al doctor Horacio quien ha estado por aquí, al doctor Hernando Campo, a la doctora Mera Fernanda, al doctor Alfredo Méndez, rector de la Sergio Arboleda, los miembros del Consejo Superior, el doctor Abraham, el doctor Verdugo, profesores directivos y a mi familia, mi mamá, mis hermanas, gracias por acompañarme, mis amigos, todos los directivos. Desde que recibí la llamada de la asistente del doctor Forero, nuestra querida Ernesto y yo compartimos con ella al inicio de esta aventura de hace casi 5 años y 35 eventos de la cátedra antes, es decir, 35 eventos de la cátedra de la ciencia es un decir complejo que ni en pandemia se suspendieron, de hecho hicimos más, porque el doctor Forero necesita conversar con usted que si lo puede llamar y ese día me tembló todo cuando me dijo, yo le dije, es a la universidad que cumple 60 años, no, doctor, es a usted y a mí, ¿por qué? ¿por qué se lo merece? Y por supuesto, no me considero desde ese momento, me emocionó muchísimo, me sorprendió también la generosidad de la academia porque sé que la academia no la mueve ningún interés distinto al promover la educación, la ciencia, la cultura, el arte en un país donde todavía es difícil hacerlo y que en sus casi 90 años lo ha hecho, pero sobre todo me conmovió que después de pasar por una situación personal tan complicada, de un proceso de enfermedad tan complicado, nos llamaran a decirnos otra vez, el evento va de nuevo porque el doctor Forero dijo que eso hay que hacerlo este año y mejor dicho, este semestre, para luego de una convalescencia complicada como fue por la que usted pasó, esté aquí con esa vitalidad, con esa energía, de verdad gracias porque creo que no merecemos tanta deferencia de su parte, así que nuevamente de verdad gracias porque poca gente sabe todo lo que ha habido detrás de esto que se definió desde febrero y lo que usted ha pasado para estar aquí, con su guayabera, ya no con traje y corbata como en las primeras reuniones de la academia y que tenemos el compromiso de dotarlo, profesor Jorge Líaz, de una dosis de guayaberas caribeñas, cubanas, de varios colores, para que siempre tenga como venida ataviado a nuestros eventos aquí. Yo pensaba que era irreverente hasta cuando empecé a hablar con el doctor Forero y es difícil controlarse, lo que pasa es que yo también cuando grande quiero ser como él para poder seguir diciendo las cosas que dice él, pero de verdad que sí doctor Forero, gracias porque estar aquí para mí tiene un significado enorme, sobre todo en un momento complicado, en una situación difícil como siempre pasa en estos temas de la gestión pública. En tal sentido, pues quiero agradecerle la asistencia a todas las palabras del ingeniero Ernesto, con quien me hubo una gran amistad de muchos años, sé que hubiese querido estar aquí y la verdad sé que lo que dijo también, lo dijo y lo reconoce, yo también aprendí y he aprendido mucho de él y de todos mis demás compañeros. No me considero digno de este honor porque no creo que los logros que he tenido en la vida hasta ahora sean suficientes como para merecerlo, pero sí me considero más comprometido que nunca para que mis ejecutorias futuras me hagan merecedor de este reconocimiento tan significativo y tan bonito. Si algún mérito tengo es haber aprendido desde pequeño el amor por el aprendizaje, por el conocimiento, por la lectura que se le dio a mi madre. Mi mamá me enseñó el amor por aprender y nos enseñó que el aprendizaje y que la educación era el camino de lo que podíamos hacer para salir adelante de la adversidad y para nunca dejar de soñar. Y yo recuerdo, yo llegué aquí, divagué, lo he contado hace muchos años, huyendo de un hogar disfuncional, con una mamá y una hermana, buscando oportunidades y sin haber terminado nunca la primaria, me hicieron un examen en el colegio Santander, en la escuela Santander. Y hice mi segundo de primaria y fue mi primera vez hablando en público. Y recuerdo mucho que la primera vez que me hablaron del número pi y me explicaron que era la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro, yo llegué a San Jorge y vivíamos una casa a la orilla del tren y con una cuerda de nylon y un metro de costurera iba midiendo tapas, ollas, balones, todo y haciendo la división y daba 3,14 algo, no manejaba muy bien los decimales y por supuesto no tenía calculadoras, pero yo decía, ¿cómo puede ser posible que independientemente del tamaño de la circunferencia exista esa relación? Y luego en un lugar aprendí que pi pues contiene todos los números y para algunos de los que les gusta el esoterismo, los números dicen que está la historia de toda la humanidad escrita en el número pi, pero ese vindito misterio para mí fue como descubrir el número pi, como lo que habrá sentido cualquiera que descubría esa relación y creo que ese es el sentido del conocimiento y de la ciencia, no perder la capacidad de asombrarse y descubrir las cosas por uno mismo. Y luego descubrí si puedo tener algo en común con el general Santander es que gracias a él soy normalista porque él creó las escuelas normales y a las escuelas normales de Bogotá fueron muchas personas de aquí de Santa Marta que luego trajeron las normales a la costa hace 60 años ya. Y soy normalista y el ser normalista me impulsó el espíritu y el amor por la educación, por aprender y por enseñar. Y si pudiese tener algo en común por Santander es que Santander decidió impulsar la industria editorial en Colombia y montar imprentas en muchos lugares para que los jóvenes tuviéramos acceso a los libros, pero además decir que la educación debía hacerse en español y no solo en latín para que unos cuantos la entendieran. Y por supuesto, comparar la visión de Santander, ya quisiera yo a los 30 años haber tenido la capacidad de lo que ha podido hacer el general Santander y efectivamente poco reconocido en la historia de Colombia. Tal vez lo que puedo hacer para honrar ese legado es nada más pensar y parafraseando, perdón, citándolo porque ya usted citó varias partes, es decir, que así como él se refería y decía, abro comillas, para el nuevo gobierno se trata de establecer la instrucción pública como primera base del edificio social y sin la cual la república no es más que un vano nombre. Porque la instrucción pública prepara la felicidad de los pueblos que cuanto más ilustrados conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad. ¿Qué vigencia todavía plena tienen esas palabras en un país que todavía tiene rezagos no solo en materia de cobertura sino de calidad? De nada sirve una educación pública mediocre que no libere a los ciudadanos, que no nos permita poder entender un mundo que está cambiando un ritmo vertiginoso y sobre todo que no nos permita a los académicos y a la ciencia acercarnos a la cultura, hacer la ciencia y la cultura parte de la cotidianidad de las personas, para que las fake news, para que todos estos nuevos mitos que surgen a cada rato y se amplifican por las redes sociales pues no sean fácilmente asumidos por la comunidad y por la sociedad en su conjunto, para que la democracia no tenga que debatirse entre los populismos extremos de quién propone más cosas absurdas sin detenernos a pensar la viabilidad de lo que se puede o lo que no se puede hacer. Una sociedad no puede ser viable si no tenemos espíritu crítico ni sentido crítico y para tenerlo tenemos que tener la capacidad de entender la cultura como el conjunto de ideas, como decía Ortay de Yacet, que le dan sentido a una época. Y la universidad tiene que educar personas cultas en ese sentido, que entiendan la ciencia, la técnica, el arte, pero también la sensibilidad que requiere el ser humano. Si en algo soy culpable ha sido precisamente de tratar que la universidad asuma ese compromiso. Si en algo soy culpable es decir que esta medalla no es mía, es de los profesores y profesoras, muchos de quienes están aquí, nuestros 10, nuestros equipos de investigación, nuestros gestores de proyectos, nuestros profesores que viven publicando, que hoy nos permiten estar en los rankings y que eso sea el fin último, pero que colaboran y cooperan con otros colegas para hacer ciencia, para generar conocimiento en un territorio difícil, en medio de la lucha que tuvimos que dar y que la academia nos apoyó cuando nos querían recortar el presupuesto del Fondo de Investigación, de proyectos que han sido evaluados por ustedes y que se ha conocido el impacto que tienen. Pero sabemos, y lo mencionaba usted también, que la palabra clave es compromiso, hay que ir más allá. Necesitamos comprometernos, no solamente con la cienciometría y las mediciones permanentes, a ver quién, yo bromeo, lo tiene más grande, el índice H. ¿Eso de qué nos sirve? O de algunos colegas que yo los respeto mucho y firman doctor al cubo, doctor a la quinta potencia, no sé para qué hacer más doctorado y acumular más doctorado y más títulos en la vida, si la ciudadanía está esperando también que los científicos demos respuestas, que los científicos también sean divulgadores, que entendamos que llevar el conocimiento a los que más lo necesitan, pues no riñe con el prestigio científico de una cita en una revista prestigiosa. Que tenemos que salir y abrirnos a la ciencia abierta y salir de esa industria editorial que cobra por publicar lo que luego los profesores tienen que buscar los recursos para financiar lo que tienen que publicar en un círculo vicioso que enriquece a tres o cuatro solamente. No tiene sentido... ... ... ... ... ... ... que como país que no tiene recursos tengamos que pagar en un consorcio de universidades millones de dólares para acceder a las bases de datos que alimentan nuestros propios científicos e investigadores cuando hay investigadores que no tienen para financiar una tesis de maestría de un nuevo investigador. Tenemos que repensar y entender que no podemos seguir creciendo y en el caso de la universidad pública simplemente como un taxímetro de acumulación de puntos porque en realidad estamos transformando al investigador y al científico simplemente en una persona que vive de la cienciometría y no que vive por y para el conocimiento. Y como universidad no es viable un sistema que privilegia ante todo la investigación como si eso no tuviese como correlato la buena formación. Nosotros ante todo somos una universidad y como universidad pues hacemos investigación y generamos nuevo conocimiento. Pero ese nuevo conocimiento tiene que ponerse al servicio de la formación de más y mejores seres humanos que desde su disciplina académica o científica luego cumplan una labor social y no al revés. El llamado hace poco estuvimos en la Comisión de Colombia, en la Conferencia de Educación Superior de Barcelona y era replantear la misión de la universidad, es decir, los centrales formar seres humanos. Que desde la creación de nuevo conocimiento y el ejercicio de su profesión o su disciplina, porque alguna vez aquí mismo en el lanzamiento del doctorado discutíamos sobre eso, el papel de los doctorados en las ingenierías. ¿Qué papel tienen y la diferenciación que hay del ejercicio profesional del ingeniero, de la disciplina científica de la ingeniería? Y dejar de confundir ambas cosas y pensar que se enfrentan es tan absurdo como pensar que la biología no se puede hablar con las ciencias sociales. O que entonces la naturaleza básica o aplicada tiene que poner en tensión una y otra. Hace dos años exactamente, dos años y medio, antes de pandemia, estuvimos aquí a un evento, con el antiguo, antes de que mis ciencias diera el salto, perdón, con ciencias a mis ciencias. En ese momento con el director, el profesor, el vice-director de la nacional, el profe, no, con el doctor Diego, que sonaba para ser ministro en ese momento, Diego Hernández. Y precisamente el evento era sobre medicina traslacional y vino gente de Harvard, el MIT, y el hecho de la preocupación de que existen todavía desarrollos que llevan 10 o 15 años de desfase entre la necesidad de la aplicación de la vacuna y lo que se está haciendo en ciencias básicas. Y bajo ese escenario, al mes se decretó la pandemia. Y yo el último recuerdo que tenía decía, mínimo quién sabe cuántos años vamos a estar en todos atrapados, porque si nos demoramos tanto en la ciencia para dar respuesta a eso, pues cuánto vamos a tener antes de hacer una vacuna. Y a los 15 meses ya no había una, sino cinco, seis, siete vacunas. Y creo que eso también nos tuvo que cuestionar a la universidad, decir, podemos ir a un ritmo distinto, pero tampoco podemos ir a los ritmos del mercado. La universidad tiene que mirar mucho más allá, tiene que mirar más allá hacia las futuras generaciones, no hacia las próximas elecciones como los políticos, ni tampoco para pensar simplemente en que tiene que ponerse al servicio de. La universidad tiene que ser libre para estar al servicio de la libertad que genera el conocimiento, que genera la educación. Yo soy hijo de la educación pública, porque mi mamá quería que fuera normalista, porque si era normalista era maestro bachiller. Y si yo era maestro bachiller, pues tal vez podía entrar a la universidad, hacer una licenciatura de noche, y tal vez conociese un político que me considere un nombramiento de algún colegio. Nunca pasó por su cabeza que yo fuese a ser rector de una universidad, ni mucho menos que iba a ser maestro de doctorado, pero la mayor satisfacción que yo tengo, y lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de decirlo, no son los títulos ni la posición que tengo. Es que cuando tuve la posibilidad, le devolví a ella la dignidad que le quitó mi llegada. Pudo terminar su bachillerato, validarlo, presentarse a la universidad, graduarse de abogada, graduarse de especialista, ser mi alumna de la maestría en Derechos Humanos, y hoy es especialista, magíster, y seguramente haría hasta un doctorado si le diese la paciencia, y los nietos se lo permitieran, también lo haría. Y eso, precisamente, me ha hecho creer, y es una frase que hemos acuñado en nuestro plan de desarrollo, el poder transformador de la educación. Y el poder transformador de la educación no para toda la vida, sino a lo largo de la vida. La educación tiene que ser para todos, niños, jóvenes, mayores, desde la cuna hasta la tumba, como lo dijo la primera misión de sabios, pero una educación de calidad, no una educación que siempre busque llenar cupos, llenar cupos, llenar cupos, sin tener ni los maestros, ni las capacidades, ni la disposición de formar seres humanos libres y autónomos. Porque, en últimas, esa capacidad no la da la educación. Para enseñar, hay veces, estamos en un momento donde se enseñan muchas cosas, que no educan. Siempre un acto educativo debe llevar una enseñanza, y esa enseñanza debe ser positiva y significativa. Hoy, los jóvenes se viven bombardeados por múltiples escenarios, comillas, de contenidos, que no son aprendizajes, ni son aprendizajes significativos. Los profesores nos vemos enfrentados. Para algunos autores es, no somos inmigrantes digitales, y usan la metáfora de que un inmigrante que es otro país y no conoce el lenguaje, no conoce el idioma, y tenemos nuestros estudiantes que son nativos digitales. No sé, no lo creo. Creo que simplemente hemos perdido el papel protagónico que teníamos en la vida de nuestros jóvenes. Cuando yo llegaba a la casa y estaba midiendo ollas, ¿por qué estaba haciendo eso? Porque el profesor de matemática dijo que toda la relación entre esto y esto da 3,14 algo. Y si el profesor lo dice, debe ser que el profesor lo sabía. Y hemos perdido esas certezas sin saber que tenemos que volver a ser los influencers. Algo estaremos haciendo mal los profesores y los científicos que no influenciamos tanto como ciertos personajes que tienen millones de seguidores en las redes sociales. Algo tendremos que hacer en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hacerla entender para que nuestros jóvenes tengan influencias positivas y significativas en su vida. Doctor Forero, nosotros estamos aquí profundamente preocupados por una epidemia de suicidios en jóvenes y adolescentes en esta ciudad más de 20 y algo. Y hablo con varios rectores de universidad y es casi que lugar común porque nuestros jóvenes están renunciando a la vida. Un hombre como usted que ha batallado tanto este año, aquí está dando la batalla y seguramente seguirá dando la batalla mucho tiempo más. Pero, ¿qué pasa con nuestros jóvenes que no sienten, que no tienen propósito, que no le encuentran sentido a la vida? Algo estamos haciendo mal como sociedad si no le prestamos atención a nuestros jóvenes. Así que, señores miembros de la academia, si este reconocimiento inspira a otros jóvenes a creer que a partir de la educación pueden mejorar la vida suya y la de otros, pueden ayudar a su familia, pueden darle sentido a esos títulos que se ven bonitos pegados en la pared pero que no sirven de nada si no transforman la vida de la gente, que no sirven de nada si no generan un impacto positivo y significativo, entonces me declaro culpable de recibirlo con todo el reconocimiento pero sobre todo con la humildad de que esto no es mío, es de mis profesores que me han enseñado, que me formaron y que me siguen enseñando porque si algún mérito tengo yo es que estoy rodeado de la universidad de gente increíblemente inteligente y capaz que me enseña todos los días. Así que, en realidad, mis compañeros directivos de trabajo, profesores, colegas, gracias porque esta medalla la llevo yo en mi pecho pero la llevo en nombre de todos y todas las que nos han precedido en estos 60 años de historia y que sembrará a base de lo que será la Universidad del Magdalena Futuro. Gracias, doctor Forero, por sacar la academia de la fría Bogotá y traerla a lo cálido de las regiones, por abrir la academia a las conferencias con los profesores de ciencias, con los jóvenes de los colegios, a creer en una universidad que está empezando a caminar apenas en el contexto de una institución casi milenaria como es la universidad, en el mundo, pues nosotros solamente tenemos 60, pero esta huella que usted está dejando con este apoyo que nos han dado en estos cinco años de relación armónica, pues se verán reflejados para que cuando en este escenario lleguemos a 100 y seguramente alguno de ustedes, de nuestros estudiantes, alguna de nuestras investigadoras o sus hijas estén aquí recibiendo un reconocimiento similar, tal vez nos recuerden, mi papel, tal vez el suyo sí, que será muy recordado, pero el mío va a existir porque tendrá sentido porque otro joven que llegó en medio de la necesidad, que vendió de vendedor de la playa, de mototaxista, de celador, de vigilante, transformó su vida gracias a la educación. Ese será el mayor legado que yo puedo dejar la institución que me ha dado todo, incluyendo el mayor honor al que puedo aspirar a mi vida. Muchas gracias a la Universidad del Magdalena y muchas gracias a la academia por hacerme participar. Gracias. 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 Gracias.